Hola muchachos, esta es la clase número 2, perdón, la clase número 3 del curso. Una disculpa, porque en la segunda parte se vio un poco borroso. Lo que hice es básicamente pasar lo que había hecho en fotos, y pues lo puse al final del video y también lo subí en el Classroom. Pues ya creo que por esto de que tenía la pila baja del celular, pues grabó en una resolución menor a la que normalmente graba el celular. También voy a intentar hablar un poco más fuerte para que se escuche mejor lo que estoy diciendo. Creo que en el video pasado me di cuenta, también a lo mejor fue por lo mismo de la pila del celular, que no grabó del todo bien la voz. Entonces voy a hablar un poco más fuerte, pero al hablar un poco más fuerte, pues sí es un poco más difícil, como que no es tan natural, ¿no? Digamos, o sea, estar hablando así tan fuerte. Entonces voy a tener que acostumbrarme un poco. Entonces a lo mejor hay cosas que no se van a sentir tan naturales en este momento. Porque yo no me siento ahorita como tan natural. Entonces, este... Pero bueno, vamos a echarle ganas para que todo salga adecuadamente. A ver, que en esta segunda sesión quiero hablar de límites de conjuntos para hablar de clases monótonas, ¿vale? A ver, pero antes de hablar de límites de conjuntos, quiero hablar de límites de asociaciones. Pero no el límite que ustedes ya conocen, ¿no? Quiero hablar del límite inferior y límite superior. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, pero creo que la mayoría de ustedes no habían escuchado hablar de estos conceptos, ¿no? Se supone que se ven en cálculo 1, ¿no? Pero la verdad es que es un concepto que no es tan asequible, ¿no? Para verlo en un primer momento. Entonces lo voy a ver en este momento. Y a esas alturas van a ver que es relativamente sencillo entender esto de límite inferior y límite superior, ¿vale? Entonces voy a pasar a ello, ¿vale? Entonces, dada una sucesión de números reales, definimos los siguientes conceptos. Voy a definir el límite inferior, que lo voy a denotar así, de la sucesión. Hay gente, o libros, ¿no? Que también lo denotan así, y, y. De hecho, me parece que en su mayoría la gente lo denota así. Yo lo denoto así solo para ahorrarme un poco de gis. Como lo siguiente, ¿vale? Ya no me dio espacio, pero lo pongo aquí abajo. Va a ser lo siguiente. Va a ser el ínfimo de las k mayores que n, de los ak, y luego me tomo el supremo sobre todas las n. ¿Vale? Entonces, para que no se me olvide, pues ínfimo, o sea, como es el límite inferior, pues siempre primero escribo ínfimo y luego escribo supremo, ¿no? Y lo escribo, primero saco los ínfimos y después de eso le saco los supremos, ¿vale? Y el límite superior es pan con lo mismo. ¿Vale? Entonces, esta es la definición del límite inferior. Y el límite superior, cuando n tiende a infinito, de la sucesión a n, que hay gente que lo denota así, pues por definición va a ser lo siguiente. Va a ser, este, el supremo de todas las k mayores que n, de los ak, aquí, esto es un conjunto. Y luego metamos el ínfimo sobre todas las n. ¿Vale? Básicamente, esta es la definición de que es un límite inferior y que es un límite superior. Bueno, de la definición no es claro exactamente qué quiere decir límite inferior y límite superior, ¿no? Entonces, lo que me propongo hacer ahorita es explicar, bajarles, para que entiendan bien qué es este, un límite inferior y un límite superior de una sucesión. Porque así es como muy abstracto, ¿no? Es ínfimos de supremos y qué es eso, ¿no? Y qué tiene que ver con la sucesión, ¿no? La original. Con la sucesión a n. Entonces, pues, pues, vamos a, o sea, ¿qué significa? Intuitivamente. El límite, otro lo voy a hacer para el límite inferior, yo lo voy a hacer para el límite inferior, y es dual, o sea, ustedes lo van a hacer, lo que voy a hacer para el límite inferior, ustedes lo van a hacer para el límite superior. ¿Qué significa intuitivamente el límite inferior, ¿no? De una sucesión. ¿Vale? Ok. Pues vamos a, este... Vamos a contestarnos esa pregunta, ¿vale? Este... No me va a caber aquí en este pedazo, ¿vale? Entonces, de hecho, quiero ocupar todo el pizarrón, entonces voy a borrar todo el pizarrón. Ok. Voy a empezar con un caso tranquilo, bueno, no sé, tranquilo, pero no voy a atacar el problema de golpe, voy a pensar primero en sucesiones acotadas, ¿vale? Entonces, sea a n, con n en n, una sucesión acotada de números reales. Bueno, pues el límite inferior, otra vez voy a escribir la definición, siempre que no se nos olvida. ¿Cuál es el ínfimo? De los k mayores que n, de los ak, y luego el supremo sobre todas las n, ¿vale? Entonces, fíjense que el límite inferior es el supremo sobre todo este conjunto, ¿no? O sea, va a ser el supremo de un conjunto, ¿vale? ¿De qué conjunto? De los ínfimos corriendo sobre n, ¿no? De los ak, ¿vale? Entonces, pues primero voy a analizar este conjunto, ¿quién es? ¿Vale? Para poder ver con suma precisión quién es el límite inferior, ¿vale? Entonces, pues bueno, a ver. O sea, por ejemplo, cuando k vale 1, a ver, voy a llamar b1. b1 va a ser el ínfimo de los, aquí cuando k vale 1 sería el ínfimo de los a1, a2, a3, a4, así hasta el infinito, ¿no? Entonces, el b1 va a ser el ínfimo del siguiente conjunto, de a1, a2, an, an más 1, etc. ¿Vale? Igual, b2, ¿quién sería? O sea, b2 sería, pues el ínfimo a partir del segundo momento. b2, a2, a3, etc. bn, ¿quién sería? Ya en general, bn, pues va a ser el ínfimo de a n, a n más 1, etc. Y ya, nada más por poner otra cosa, bn más 1, que es el ínfimo, ya lo captaron, ¿verdad? a n más 1, a n más 2, etc. Me sigo. ¿Vale? Entonces, bueno, para no escribir tanto, tanto, pues voy a llamar a n igual a la cola a partir de n de la asociación. a n, a n más 1, y así me voy, ¿no? Entonces, a n más 1 es a n más 1, y a n más 2, etc. ¿Vale? Entonces, bn, ¿quién sería? bn sería el ínfimo del conjunto a n, ¿no? ¿Ok? Ahora, noten, noten lo siguiente. a n, pues es la cola a partir de n, y a n más 1 es la cola a partir de a n más 1, ¿vale? Entonces, a n contiene a a n más 1, ¿vale? Entonces, ¿qué me pueden decir de esos ínfimos? Entonces, el ínfimo de este va a ser más, este, más, este, ah, perdón, aquí lo puse al revés. Lo dije bien, pero lo puse al revés. ¿Vale? Entonces, a n es, este, contiene a n más 1, ¿no? Porque esta es la cola a partir de n, y esta es la cola a partir de n más 1, ¿no? Entonces, este conjunto contiene a este, ¿vale? Ahora, ¿qué me pueden decir de los ínfimos? Si este conjunto contiene a este conjunto, entonces los ínfimos, pues se voltean, ¿verdad? a n más 1 es más grande, o bueno, lo voy a poner, el ínfimo de a n, lo escribo así, es menor o igual que el ínfimo de a n más 1, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos que de un paso a otro, lo que puede haber pasado es que haya quitado el más chiquito, ¿no? Entonces, este, pues el ínfimo de este va a ser más grande que el ínfimo de este, ¿vale? Va, entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, a ver, borro, borro esta parte, borro esta parte, a ver, Pues estoy haciendo lo siguiente, muchachos O sea, me estoy tomando el supremo Sobre todo los n en n Yo ya vi quiénes eran estos Los llamé b1, b2, etc. bn, bn más 1 ¿Sale? Y por esto que acabo de argumentar, este ínfimo, ¿quién es? Este ínfimo es el bn Y este ínfimo es el bn más 1 Entonces estoy diciendo que el bn es más chico que el bn más 1 Aquí n fue arbitraria, entonces bn es más chico que bn más 1 para todo n en n Entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, nota de lo anterior Que esa sucesión Es una sucesión creciente, ¿no? Es monotona creciente Monotona Aquí dice monotona creciente, ¿vale? Ok, ¿vale? Entonces, este... Voy a abrir mi ventana porque hace un poco de calor aquí Vale, pero voy a tomar un poco de agua Ok Aunque se oye el ruido de la calle Bueno, espero que no se oiga tanto Entonces, este... Entonces, fíjense, estoy... Bn es una asociación creciente, ¿no? Y estoy tomándome el supremo de esta asociación... Bueno, de estos números, ¿no? Estoy tomando el supremo de estos, ¿no? Y esto son... Y bn es una asociación creciente Entonces, aparte además, este... Yo digo que la asociación bn, o sea, aparte de ser creciente, es acotada A ver, este... Voy a borrar aquí Voy a hacer un poco desordenado Bueno, voy a hacer un poco desordenado, pero nada más tantito Ok Entonces, este... Nota, además, que... La asociación bn Bn es acotada ¿Por qué? Pues... Ok, por lo siguiente A ver Me voy a tomar un bn así Arbitrario Bn por definición ¿Quién es, muchachos? Bn por definición Es el ínfimo De an, ¿no? Bueno, pero an lo voy a escribir An, ¿quién era? Era An, an más 1 Etcétera, ¿no? La cola a partir de n Ahora Pues... Claramente, esta cosa El ínfimo de un conjunto Pues siempre se queda por debajo del supremo de un conjunto Entonces, si quieren lo acoto así El supremo de an An más 1 Etcétera, ¿no? Y bueno Ahora voy al revés El supremo De este conjunto Pues se queda por debajo del supremo De un conjunto más grande Entonces, el conjunto más grande Pues es tomarle toda la asociación completa A1 A2 Etcétera, ¿no? Y la asociación era acotada, ¿no? Y la cota no depende del enésimo, ¿no? Entonces La asociación también es acotada Y de hecho es acotada Por la misma cota que acotaba la asociación original Entonces, ¿qué tengo? Tengo una asociación monótona creciente Que es acotada, ¿vale? Entonces, calcular el supremo Ya, ya me traicionó Calcular el supremo De esta asociación Pues como es creciente Y es acotada Pues básicamente es el límite, ¿no? O sea, esto es igual De hecho Está el límite cuando n tiene infinito De esta asociación De bn ¿Vale? Entonces está muy, muy bien ¿Por qué? Porque ya pudimos ver el límite inferior Que era esta cosa muy rara Como esto Como un límite ¿Vale? Como un límite De una asociación De la asociación De la integral ¿Vale? Vamos a ver que la integral Como la vamos a definir Va a ser el supremo De una cierta cosa Pero igual con cierto Con cierto Este Manipulación algebraica Y observaciones Vamos a poder cambiar Ese supremo Por un límite Y los límites Pues sí los sabemos Trabajar muy bien Creo que los sabemos Trabajar un poco mejor Que los supremos ¿Verdad? Prácticamente el curso De cálculo 1 Se trató de eso De trabajar límites Y límites Y límites Y límites ¿No? ¿Se acuerdan que Bueno Que a veces A los profesores No les da tiempo De ver tanto derivada Porque pues es trabajar Y trabajar Y trabajar con límites ¿Vale? Ok Este Pues ya tenemos eso Ok ¿Vale? Entonces aparte Este límite sí existe ¿No? O sea este límite Es un cierto l ¿Vale? ¿Vale? Aquí fíjense que Pues estoy usando muy fuerte Que la sucesión sea acotada ¿No? O sea todo mi argumento Sí está basándose Fuertemente En la acotación ¿Vale? Que ya vimos que la acotación No es cualquier cosa ¿Verdad? Ok Ok Entonces de toda la Anterior discusión Este Nosotros vimos Que el límite inferior Es este Pues lo podemos calcular Como el siguiente límite ¿No? El límite cuando n tiende infinito De bn Que lo voy a llamar l Donde bn ¿Quiénes? Bn pues es el ínfimo De los an Donde los an Son estos conjuntos ¿No? La cola a partir de n ¿Vale? Además es una sucesión creciente ¿No? Ok Así las cosas Pues vamos a seguir Sacándole jugo a esto ¿Vale? Ahora voy a usar la definición De límite ¿Vale? O sea usando la definición De límite Para esta sucesión Entonces Por ejemplo Dada una distancia Digamos Para epsilon medios Como esta sucesión converge a l Existe un n Tal que para toda n mayor o igual que esa n Pues la distancia entre cualquier elemento posterior a l Pues es menor que epsilon medios ¿No? Es decir Pues como dije La sucesión entra y ya no sale De las bn Ahora Fíjense Bn Acuérdense quién es Bn es el ínfimo De esta sucesión ¿Vale? Es el ínfimo De la n De la cola a partir de a n ¿Vale? Por ser ínfimo ¿Qué quiere decir? Que si yo me abro tantito ¿Vale? Este Hacia arriba O sea por ser ínfimo Es el Este Escoto inferior Y es la más grande de las cuotas inferiores Pero sabemos Caracterizar de otra manera el ínfimo Que si te subes tantito Hay un elemento del conjunto Que se mete ¿No? Entonces Si yo me abro tantito Digamos epsilon medios ¿Vale? Este Hacia adelante ¿No? Si yo me abro epsilon medios Este Pues hay un elemento de la sucesión ¿No? Hay un elemento de este conjunto ¿No? O sea B n Es igual a El ínfimo De A n A N más 1 Con n mayúscula Y así Entonces Por definición de ínfimo Si yo me abro tantito Epsilon medios Hacia adelante Digamos Me abro epsilon medios Hacia adelante Entonces existe un elemento Del conjunto Que dista en menos que De hecho Puedo pensarle Epsilon cuartos No importa ¿No? Pero digamos Lo voy a pensar Epsilon medios ¿Vale? Hay un elemento De este conjunto Del conjunto A n Que dista en menos que Epsilon medios Del b n ¿No? Entonces Pues puede encontrar Un Y claramente Ese a n Pues depende Del n De la De esta ¿No? Entonces No sé Le puedo poner Solo no olvidemos eso ¿No? Le voy a poner a n1 Nada más A n sub 1 ¿Vale? ¿Ok? ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora me voy a fijar En b n1 ¿Vale? b n1 ¿Quién es? Es el ínfimo Del a n1 Coma a n1 Más 1 Etcétera ¿Vale? ¿Ok? Vale Ahora Este Perfecto Ok Por definición Este De Ínfimo Entonces Si me abro tantito Es decir Epsilon medios Este Ajá Si me abro Epsilon medios Puedo encontrar Un elemento De esta sucesión Que diste en menos Que Epsilon medios De b n1 ¿No? Y digamos A ese nuevo elemento Le voy a llamar Este A n sub 2 Entonces Me considero el B n2 ¿No? Ahora me considero el b n2 No sé Pensemos que está aquí Por ejemplo Perdón El b n1 ¿No? Este N1 es más grande N1 es más grande que n ¿No? Porque Este Sí 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 Este Porque este A n1 Lo llamé N1 Está en esta En esta familia ¿No? Entonces Este Este es un momento Posterior A este momento ¿Vale? Entonces Por ser posterior Este Este nuevo elemento Se sigue quedando En este Alrededor de Epsilon medios De este Es más grande que este Y se queda ¿No? Dista menos que Epsilon medios De este ¿Vale? Ok Entonces Para este Pues me abro tantito ¿No? Este Si yo me abro tantito Pues puede encontrar Un cierto A n2 En esta familia Que diste menos Que B n1 De Epsilon medios Entonces Puede encontrar Un A n2 ¿No? Ahora chequen ¿Cuál es la Por ejemplo ¿Cuál es la distancia De a n1 A l? Pues la distancia De a n1 A l Pues no sé exactamente Cuál es Pero si la puedo acotar Por un triángulo ¿No? Me voy de a n1 A bn Y de bn A l Aquí esto diste menos Que Epsilon medios Y esto de aquí De aquí a acá Diste menos que Epsilon medios Entonces la distancia De aquí a acá Diste menos que Epsilon medios Análogamente Para este ¿No? A n2 Dista menos que esta De Epsilon medios Por la definición De ínfimo Y esta cosa Dista menos de esta En menos de Epsilon medios Por la definición De límite ¿Vale? Y además Por construcción A n1 Es más Es este El n1 Es más chico Que el n2 ¿Vale? Este primer momento Es más chico Que este segundo momento ¿Vale? Entonces puedo hacer Puedo hacer Este un argumento inductivo ¿No? Puedo Después ¿Qué haría? ¿Qué haría muchachos? Pues se toma B N2 Como el ínfimo Lo voy a hacer una última vez ¿De quién? Pues de A n2 A n2 A n2 Más 1 Etcétera ¿Vale? De tal manera Que el a n2 Pues sea un momento Posterior al Este Perdón Que el b n2 Sea un momento Posterior al b n1 ¿Vale? Y luego ¿De ahí qué hacen? Pues usan otra vez La definición de ínfimo Y encuentran un a n3 En este conjunto De tal manera Que el a n3 Diste el menos Que el pino en medios Del b n2 ¿Vale? Entonces digamos Que me encontraría Por ahí Un a n3 Igual Notaría que Igual que lo anterior Pues el a n3 Dista del b n3 El menos que el pino en medios ¿No? Por definición de ínfimo Y b n2 Por ser un momento Posterior al b n1 Diste el menos que el pino en medios De l Entonces el a n3 Diste el menos que Epsilon Este Del l ¿Vale? Entonces si se dan cuenta Lo que estoy haciendo es Yo puedo Este Yo puedo encontrar Una subsucesión De la sucesión original Que converja a l ¿Sale? Porque todos estos Van a distar el menos que O sea Va a existir un primer momento De tal manera que Esta subsucesión Todos los elementos posteriores Diste el menos que Épsilon De l ¿Vale? Entonces estoy haciendo eso Básicamente Estoy encontrándome Una subsucesión De la original Que converja a l ¿Vale? Entonces Obviamente esto Esta es Es la explicación nada más No lo estoy haciendo De manera formal Pero eso ya les tocaría A ustedes ¿Vale? Entonces Ahí lo escriben Entonces Usando la definición De límite Por este argumento Que acabo de dar Tenemos que Que l Es punto de acumulación De la sucesión original Ahí vamos ganando Ya vimos Ya tenemos Ya tenemos Más información Del límite inferior ¿Vale? El límite inferior Ya sabemos al menos Que es punto de acumulación De la sucesión ¿Ok? Ahora Pues vamos a ver Que no solo es punto de acumulación De la sucesión Sino que es Este Es el Más chiquito De los puntos de acumulación Va Este Lo voy a escribir Afirmación El límite inferior O sea L Es el Mínimo De los puntos de acumulación De la sucesión Ok Entonces Ya la parte difícil Ya la hicimos Ahora Vamos a demostrar esto ¿Cómo lo demostrarían? A ver Bueno Si Si nada más Hay un punto de acumulación Ya acabaste ¿No? Por tanto El límite inferior Es el Pues el más chiquito Porque solo hay uno Entonces Piensa que al menos Tienes dos puntos de acumulación Entonces Supongamos que Supongamos que K es Punto de acumulación De la sucesión Y suponte que K es distinto De L ¿Vale? Que L es el límite inferior ¿Vale? Entonces ¿Qué habría que demostrar? Pues que L se queda Por debajo De K ¿No? Ahora ¿Qué voy a hacer? Pues suponte que no Suponte que no pasa eso Supongamos que Pues que K se queda De a K Entonces Entonces Existe AnK Minúscula Si quieres O AnL De la manera L mejor Subsucesión de la original De tal manera Que converge A K Cuando L es Suficientemente grande ¿Vale? Entonces Pues que voy a hacer Pues lo siguiente Yo Voy a encontrar Otra nueva Subsucesión A partir de esta Subsucesión ¿Vale? Entonces Pues consideran La siguiente Subsucesión ¿Cuál? Pues voy a A partir de esta Genera una Subsucesión De los BN ¿Vale? Considero la subsucesión BNL ¿Vale? Como había definido BN Acuérdense que BN Era el ínfimo De las K Mayores Que N sub L ¿No? De A N L A N L Más 1 Etcétera ¿Vale? Entonces Esta es una Subsucesión ¿Vale? ¿De cuál? Pues de esta ¿No? ¿Vale? Y además Por construcción BNL Es menor que ANL ¿Vale? Para toda L en N Ok Y pues ya Acabé ¿No? Porque ahora saco El límite Cuando L tiende a infinito El límite Cuando L tiende a infinito Es este Como esta es una Subsucesión De la original Y la original Ya convergía Pues convergen Al mismo valor Convergen a L Entonces L Es menor o igual Que el límite Este ¿No? Pero el límite De esta asociación Es K Y pues es una contradicción ¿No? Porque yo había supuesto Yo había supuesto Que K era estrictamente Menor que L ¿Sí? Y ya acabé Entonces en efecto El límite inferior Es el mínimo De los puntos De acumulación De una asociación ¿Vale? Y bueno Como corolario De manera inmediata Tenemos lo siguiente Voy a borrar aquí Entonces ya ¿No? Ya caracterizamos Al límite inferior El límite inferior Si quieres Lo escribo Ya la demostración Es la que acabo de hacer ¿No? Entonces teorema Dada una sucesión De números reales Acotada Este Entonces Pues tenemos que El límite Inferior de la sucesión Pues es igual al mínimo De los puntos de acumulación Lo voy a poner con palabras Es el mínimo De los puntos de acumulación De la sucesión ¿Vale? Y el límite superior Bueno Todo esto que hice Se puede hacer De manera análoga Eso les toca a ustedes Para no aburrirlos ¿Vale? Y el límite superior ¿Y el límite superior? Pues ¿Quién sería? Pues es el El máximo ¿No? Es el máximo De los puntos de acumulación De la sucesión ¿Vale? Es el máximo Este A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ah bueno Ok Entonces ya Ya caracterizamos Este Los límites superiores Y los límites inferiores ¿Vale? Ahora Voy a tener El siguiente corolario ¿No? Voy a tener Lo siguiente Teodema Perfectamente Es un corolario Pero No importa A ver Este Si tengo Una sucesión De números reales ¿Vale? La sucesión ¿Es convergente? Digamos A L Si Solo Si El límite inferior De la sucesión Coincide con el límite superior ¿Vale? A ver Demonstración Ok ¿Por qué? Porque Bueno La idea es Fácil Porque si la sucesión Es convergente Entonces Solo tienes Un único punto De acumulación Como tienes Un único punto De acumulación Pues El mínimo De los puntos De acumulación Es lo mismo Que el máximo De los puntos De acumulación Les repito Porque solo hay uno ¿No? Entonces Este Pues Como la sucesión Es convergente Entonces L Es el único Punto de acumulación De la sucesión ¿No? Y de cambio ¿No? Entonces El menor De los puntos De acumulación Coincide con el Mayor De los puntos De acumulación Y ahora El regreso Ok El regreso ¿Cómo lo hacemos? Pues quiero demostrar Que la sucesión Es convergente Este Demostrar que la sucesión Es convergente Es equivalente A demostrar Que solo tienes Un único punto De acumulación Entonces Este Por demostrar Que Pues Solo hay Este Existe Solo hay Un punto De acumulación ¿No? Por demostrar Que la sucesión AM Con MN Tiene un único Punto de acumulación ¿No? ¿Vale? Este Ok ¿Vale? Supongo que tiene 2 Supongamos que K y L son puntos de acumulación Sin pérdida de generalidad Supongamos que K es menor que L Bueno, que L es una mala letra ¿No? Porque ya está usando Voy a poner R ¿Vale? Entonces supongamos que tienes al menos 2 puntos de acumulación Que son distintos ¿Vale? Entonces El límite inferior De la sucesión Este Pues se queda por debajo De K K se queda por debajo de R Y ahora se queda por debajo del límite superior ¿No? Entonces estaría diciendo Que este Que el límite inferior Es menor estricto Que el límite superior Es una contradicción ¿Vale? Por lo tanto Este Solo hay un único punto de acumulación Y por lo tanto La sucesión converge Y acabé Ahora que ya vimos límite inferior Y límite superior De sucesiones Pues vamos a ver límites De conjuntos No se preocupen Esto es más sencillo A mi parecer Que límites de De reales ¿Vale? Este Ok Antes de No De una vez De una vez ¿Vale? Entonces este Básicamente lo que queremos Este Hacer Es Copiarle un poco A los griegos Bueno De hecho Todo esto es una copia Una bilicopia Si se dan cuenta ¿No? De Del trabajo De los griegos ¿No? Obviamente Puesto en un contexto Mejor ¿No? Y hasta un cierto punto Pues va a ser una copia Después ya cuando Le tiramos integral Pues ya Ya no va a ser una copia ¿No? Ya va a ser algo Va a ser conceptos nuevos ¿Vale? Este Algo antes de que se me olvide Nosotros definimos XS ¿No? O sea Eso lo llamamos Un espacio Medible Este Los probabilistas Le ponen SA ¿No? Este Es un espacio muestral Y este Sus Eventos ¿No? Vale entonces Este Por si se lo llegan a encontrar ¿No? Si alguien está revisando Tirada la medida Pero con libros de probabilidad Pues probablemente Lo vaya a resultar así Ya veremos las ventajas De Tener Un poquito de visión De prueba Para algunas demostraciones ¿Vale? Entonces voy a definir Bueno vamos a ver esto De límite inferior Y límite superior Bueno vamos a definir Límites de conjuntos Conjuntos Y para ello vamos a Hacer como una copia De alguna manera De límite inferior Y límite superior De reales Pero antes de eso Este Pues quiero ver Eso de De límite inferior Y límite superior ¿No? Este Como intentar motivarlo De alguna manera ¿No? A lo mejor no es la manera Tan adecuada Pero La única manera Que ahorita estoy pensando En este En motivarlo Pues sería Lo que hacen los griegos ¿No? ¿Se acuerdan que los griegos De alguna manera Lo que hacen es saturar Para el círculo ¿No? Pues saturarlo Con polígonos ¿No? Este Bueno No sé si los griegos Químides ¿No? ¿O doxia? Ah ya no me acuerdo La verdad no me acuerdo Este Luego lo checo Este Vale Entonces ellos Empiezan a acercarse De alguna manera Con conjuntos Por adentro Y también Si se acuerdan No lo he mencionado mucho Pero de hecho Es más importante Mencionar lo que Se acercan por afuera ¿No? Ya veremos Porque por afuera A veces es más importante Que por adentro ¿Vale? O en esa teoría Va a ser más Este Va a ser más importante ¿Vale? Lo empiezan a saturar Por polígonos Por afuera Escritos Y circunscritos ¿Vale? Y de alguna manera Ya ellos Cuando toman Muchos polígonos Como que se acercan ¿No? De alguna manera De nuestra intuición Al círculo Como que el límite De esos conjuntos Sería el círculo ¿Vale? Pero bueno Para hablar de límites Tenemos que hablar Bueno Para hablar de límites Como lo hemos hecho Hasta la fecha Pues necesitamos Un espacio métrico Al menos ¿No? Para poder medir distancias Y hablarte de aproximación ¿Vale? Nosotros queremos Quitarnos ahorita La métrica ¿Vale? Y de alguna manera Rescatar esta idea ¿Vale? Después Se le puede dar Una interpretación Con una métrica A este tipo de Acercamientos ¿Vale? Que es un ejercicio Que propone Guillermo En su libro ¿Vale? Eso lo deja como ejercicio Y está bastante sencillo Bueno Entonces Ya que intenté Más o menos Explicar A dónde va ¿No? Porque es lo mismo ¿No? Que les decía Nosotros ya tenemos Objetos que sabemos Medir Y queremos aproximar Con esos objetos A otros objetos ¿No? Para poder sacarles Sacarles La medida ¿No? Entonces Vamos a Entrar en materia ¿No? Definición Este A ver Sea X Un conjunto No vacío Una familia De subconjuntos De X Más bien Una sucesión Hay una sucesión De subconjuntos De X ¿Vale? Entonces Este Definimos Los siguientes conjuntos ¿Vale? Voy a definir El límite Inferior De la sucesión ¿Cómo? Pues como les decía Voy a hacer una copia De lo que hacemos Con límites inferiores En sucesiones ¿Vale? Si ustedes recuerdan Este Cuando hablamos De límites Este Inferior Cuando Cuando están en su clase De interior de conjuntos Perdón Este Pues ustedes definen El supremo Como una unión Y el ínfimo Como una intersección ¿Vale? Entonces un poco Recordando Este Esas clases De teoría de conjuntos Pues Si quiero definir El límite inferior Pues quien sería El ínfimo ¿No? Y luego tomo el supremo Sobre todos ¿No? Entonces el ínfimo Sería la intersección De los K Mayores que N ¿Sí? De los AK Y luego me tomo Su supremo ¿No? Sobre todas las N Básicamente sería Este conjunto Y el límite superior Cuando N Tiene infinito De los AN ¿Quién sería? Pues lo mismo Sería el supremo Y luego me Supremo De las colas ¿No? De cada uno de las colas Y me tomo el ínfimo ¿No? Entonces El supremo es una unión De los De los K Mayores que N De los AK Y luego me tomo La intersección Sobre todo de los N ¿Sale? ¿Ok? Y bueno A diferencia de los límites Inferiores y superiores De números reales Estos van a ser muy fáciles De caracterizar De hecho Es este Pues es inmediato Lo siguiente A ver ¿Qué pasa si X Está en el límite inferior? Ah Otra cosa Estos son conjuntos ¿Vale? Esto es un conjunto No confundir con límites De límites inferiores Y superiores De reales ¿Vale? Este Esta cosa Es un conjunto ¿Vale? Entonces Pues voy a ver ¿Qué pasa Si X Está en el límite Superior De una posición ¿Vale? Ok Entonces Pues me tomo un X En el límite Puede pasar Con el límite inferior ¿No? Como lo hice Con sucesiones De números reales Entonces X está en el límite Inferior Si Solo Si Pues X Está por definición Este En este conjunto ¿Vale? ¿Vale? Entonces Estar en este Esto pasa Si Solo Si Pues X Está en esta Bueno X está en esta unión ¿No? Estar en una unión Significa que existe Un índice En donde estás ¿No? Entonces Si Solo Si Existe Un N Mayúscula Tal Que Pues X Está En uno De esos Uniendos ¿No? ¿Quién sería Uno de esos Uniendos? Pues Una de estas Intersecciones ¿No? De los Tres mayores Que Esta Aire De acas Y ahora Simplemente Uso la definición De estar en la intersección Si Solo Si Existe Un momento Tal que Bueno Tal que Y es la definición De intersección Estar en la intersección Significa estar en todos ¿No? En todos los Interceptandos Entonces Estás en todos los Acas Con K Mayor o igual que N Entonces Tal que Para toda K Mayor o igual que N X Está En este Para que X está En acá ¿No? ¿Vale? Entonces Básicamente Pues ya caracterizamos Que es estar En el límite Inferior Estar en el límite Inferior Quiere decir Pasa si Solo si Existe un momento A partir del cual X está En todos los Elementos De la sucesión ¿Vale? Recuerden Estar en el límite Inferior Es que Existe un momento A partir del cual Estés en todos ¿Vale? Algo así Como lo que Conocíamos de hecho De conjuntos ¿No? ¿Vale? Como que Si Si Este Si es una buena manera Sin usar métrica Más o menos De este Muy natural ¿No? De definir Un límite Un límite Inferior ¿Vale? De hecho Casi casi que se parece Mucho a la definición De límite ¿No? De sucesiones ¿No? Vale Este A ver Entonces Esa es una Ahora voy a ver El límite superior ¿Vale? ¿Ve? Que fácil Ya acabamos O sea ya acabamos La caracterización ¿Vale? Esto lo voy a anotar Este Adelante en un teorema Para que lo tengan A la mano Pero bueno A ver Ahora vamos a ver Que pasa Si X está en el límite superior De esto A ver Si X está en el límite superior De los Ad Este N De la sucesión A N Ok Bueno Les voy a adelantar X va a estar en el límite superior Este Si solo si Está en una infinidad Perdón Si solo si Está en acá Para una cantidad finita de cas ¿Vale? Entonces Este ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer por este Por Contrapuesta ¿No? Entonces voy a ver Que pasa si no pasa esto Entonces ¿Qué pasa si X no está en el límite superior? ¿No? De esta cosa Pues X Si solo si X no está En este En este conjunto ¿No? ¿Vale? Entonces no estás en este conjunto No estar en este conjunto Es no estar en esta intersección Puso la definición de intersección No estar en la intersección ¿Qué significa? Pues que no estás en ninguno ¿No? O sea Si solo si Perdón No estar en la intersección Significa no estar en alguno Si solo si Este Existe Un n en n Tal que X No esté N es intersectando ¿Vale? ¿Ok? Y aquí a ver Entonces quiere decir Pues este Voy a hacer la definición De no estar en esta unión No estar en esta unión ¿Qué significa? Pues que ahora sí Que no estoy en ninguno ¿No? De todos estos ¿Vale? Es decir No estoy Este En todos los que están Por arriba de n ¿Vale? Entonces existe una n Natural Tal que X Tal que Para toda k Mayor que s natural X no está ¿No? ¿Sale? Entonces Este Entonces ¿Qué? Entonces Este X está A lo más En una cantidad finita ¿No? O sea Porque te está diciendo Que existe Un tope A partir del cual Dejas de estar ¿Vale? Entonces X solo puede estar X está en acá Para una cantidad finita Cuando digo finita Pues también puede ser Que no esté en ninguno ¿No? Puede ser que X no esté en ninguna Acá ¿No? Pero sigue estar En una cantidad finita De acá Digamos el 0 ¿Vale? Entonces X está En acá Para una cantidad finita de cas ¿Vale? Y bueno Si estás en una cantidad finita de cas Pues hay un tope ¿No? O sea Existe un momento A partir del cual Ya no estás ¿No? Puede ser el primer momento ¿No? Pero si va a existir ese momento Entonces si puedo Hacer esto ¿No? Y esta cosa Simplemente es la definición ¿No? De este De no estar en la unión ¿Vale? Entonces X no está aquí Si solo si X está en acá Para una cantidad finita de cas ¿Vale? Entonces simplemente Pues este Niego todo Y ya tengo mi resultado X va a estar En el límite superior Si solo si X está en una infinidad X está en acá Para alguna infinidad ¿Vale? De a cas Básicamente Es lo que demostré Entonces este Les digo Después lo voy a poner Como teorema Ya para que lo tengas Si Teorema Teorema Sea X un conjunto No vacío A N Una sucesión De partes del conjunto Entonces X Entonces X está en el límite inferior De dicha sucesión De conjuntos Si Solo si Existe un momento A partir del cual X está En todos ¿No? X está En el límite superior De los A N Si Solo si Pues X Está En Acá Para alguna Para esta Una infinidad de cas ¿Vale? ¿Sale? Ok Este Pues siempre podemos calcular Límites superiores Límites inferiores ¿Vale? Igual que hacíamos con los límites Pues esto lo vamos a poner Ya no como una caracterización Sino más bien como una definición Voy a decir Que este Una sucesión De conjuntos Tiene límite Si coinciden los dos límites Tanto el límite inferior Como el límite superior ¿Vale? Entonces Definición Aquí cambiaría nada más Decimos Que La sucesión A N Tiene límite Si el límite inferior Coincide Con el límite superior A veces Este Ya cuando N Tiene infinito Nada más le ponen Algunas personas así ¿No? Para ahorrarse un poquito De escritura ¿Vale? Entonces Yo soy de esas personas Me voy a ahorrar Este Me voy a ahorrar Un poquito de escritura ¿Vale? Entonces decimos Que una sucesión Tiene límites Y pasa esto Y justamente Este se va a hacer El límite ¿No? Estos dos conjuntos Son iguales Pues así definimos El límite Igual al límite Sería una definición ¿Vale? Ya la sucesión ¿Vale? Ok Ahora Este Pues voy a dar un ejemplo Que es muy sencillo A ver Voy a ahorrar aquí Este Voy a dar un ejemplo A ver Piensen que Su conjunto de X Es R2 ¿Vale? Y piensen que A1 Sí Más o menos Es Este La semicircunferencia ¿No? Con centro en cero Y radio 1 ¿No? La semicircunferencia Superior ¿Vale? Y sí estoy considerando Estos puntos Esto es importante ¿Vale? Y ahora coincide Y considero Este También La circunferencia Este Inferior ¿Vale? Igual considero Estos puntos Ahí más o menos Me salió Se supone que Este es rojo No sé si se ve en cámara Pero este es rojo Y se supone que Este es azul Tampoco así Se ve en cámara Es porque Sí, pero si no se ve Todos modos No pasa nada ¿Vale? Este Ok Muy bien A ver Ahora voy a definir A1 Como la semicircunferencia De arriba A2 Como la semicircunferencia De abajo A3 Otra vez Como la semicircunferencia De arriba A4 Simplemente Tiene una idea ¿No? En general Todos los Este Todos los impares Los defino Como la circunferencia De arriba Y todos los Este Pares Como la circunferencia De abajo Con estos puntos En ambos conjuntos ¿Vale? Ahora Así, así, así Intuitivamente ¿Quién sería el límite Este Por ejemplo El límite superior De la sucesión De esa sucesión Pues mira El límite superior ¿Qué te dice? Que tienes que estar En una cantidad infinita De elementos De la sucesión Te lo sacas ¿Vale? Si no estás En la circunferencia Pues no estás En ninguno ¿No? Este Al menos Tus puntos a buscar Pues son En los conjuntos ¿No? Entonces Fijémonos en la circunferencia Entonces Por ejemplo Si yo me tomo un punto De la circunferencia Digamos No sé Pues este punto Está en el A1 En el A3 Está en una cantidad Infinita ¿No? Va alternando Pero sigue Estando en una cantidad Infinita de ACAS Entonces Y eso para cualquier punto De la circunferencia Si se dan cuenta Entonces El límite superior Pues sería tal cual Pues la circunferencia ¿No? Con centro en 0 Y de radio 1 ¿No? Entonces Este tiene el nombre Este Fijos S1 ¿Vale? Este Y ahora ¿Quién sería el límite inferior De esta asociación de conjuntos? A ver Vamos a ver El límite inferior ¿Se acuerdan qué es? El límite inferior Es estar Estar Este En todos a partir De un cierto momento Ahora Si me tomo Uno aquí arriba Pues no estoy en todos A partir de un cierto momento ¿No? Porque si estoy en En el Este Si estoy en En uno Pues al siguiente momento Dejo de estarlo ¿No? Sería el Este Me bajaría ¿No? La asociación va alternando Entonces No estoy en uno No estoy en todos A partir de un cierto momento Porque siempre va alternando ¿Vale? Lo mismo para los puntos De acá abajo de la asociación Para los puntos Que están fuera del Del círculo Pues no estoy en ningún momento Entonces Este De hecho Los únicos puntos En los que siempre estoy Si se dan cuenta Seían estos ¿No? El punto Menos 1, 0 Y el 1, 0 ¿No? Porque estoy en todos ¿No? Como está alternando Pero digamos que estos Están como fijos ¿No? Está bailando esta cosa Pero esta está fija Entonces estoy en todos ¿No? Entonces digamos que aquí Y esto es intuitivamente De hecho Este Pues no es intuitivamente Eso sí Sí es cierto Este Pues ¿Quién sería? Pues acuérdense que es un conjunto Sería el conjunto De dos puntos ¿No? El conjunto del Este Menos 1, 0 Y el 0, 1 ¿No? Entonces este Pues básicamente Esto es un ejemplo ¿No? Y aquí claramente Se ve que los límites Este Superior e inferior No tienen por qué coincidir ¿No? Lo único que se va a pasar Es que el límite inferior Se va a quedar contenido En el límite superior Así que eso lo ponemos Como observación El límite inferior Siempre se queda contenido En el límite superior ¿Vale? Entonces este Ver esta igualdad O sea Como una siempre se cumple Simplemente Podríamos Este Laxar esto Y nada más pedirle Que el límite ¿Sale? Que el límite superior Este Se quede contenido En el límite inferior ¿No? Para ver que tiene el límite ¿No? Es lo que podrías probar Este Entonces es una observación Y es inmediata ¿No? De la definición Bueno de la caracterización Que dimos ¿No? Porque si estás En el límite inferior Estás en un momento Estás Existe un momento A partir del cual Siempre estás ¿No? Entonces estás en una cantidad Infinita Entonces estás en el límite superior ¿No? No hay nada que decir Por eso tal cual es una observación ¿Sale? Entonces Este A ver Este ¿Qué pasa? Por ejemplo A ver Esto fue un ejemplo ¿No? Así como para que entendamos El concepto este De límite inferior Y límite superior ¿Ok? Ya para concluir Vamos a hacer unos ejercicios Rápidos Por ejemplo ¿Qué pasa si la sucesión Es creciente? ¿No? ¿Qué pasa con los límites? Como esto de los griegos ¿No? Si se fijan La sucesión que aproxima El círculo Por adentro Pues es creciente Y la sucesión que aproxima Los círculos por afuera Es decreciente ¿No? O sea Creciente es que A N está contenido En A N más 1 ¿No? Básicamente Entonces vamos a ver Quién es el límite inferior Y el límite superior ¿Vale? Si tu sucesión es creciente Pero bueno Acuérdense La definición de límite inferior Es esta ¿No? Es la intersección Y luego la Bueno La unión Las uniones de la intersección ¿Vale? Pero bueno Como A N ¿No? Digamos Es un esquema algo así ¿No? Esto sería como el A 1 A 2 Etcétera ¿No? A N A N más 1 No lo contiene ¿No? Básicamente Es algo así Me estoy oyendo ¿No? Ok Entonces fíjense A ver ¿Quién sería esta intersección? La intersección De Los cás mayores que N ¿No? De los A N Pues como la sucesión Es una sucesión Este Creciente ¿Vale? Entonces Este Pues va a ser solo el primero ¿No? ¿Vale? Porque El A K Disculpenme Porque el A N Está contenido en todos los A A N Posteriores ¿No? Entonces la intersección De todos ellos O sea este conjunto Lo puedo cambiar ¿No? Entonces desde N Igual a 1 Hasta infinito Y este Por la Por la Este Por Como la sucesión es creciente Pues simplemente sería ¿Quién? Pues el primero ¿Vale? Sería A N ¿Sale? ¿Ok? Entonces tendría que el límite inferior Pues es la unión ¿Vale? Y ahora vamos a ver ¿Qué pasaría con el límite inferior? ¿Ok? Pues vamos a pensar Este Lo mismo Vamos a irnos sobre este conjunto La unión de los A N Este con N Con este La unión de los A N Con este N Este Perdón Aquí la estoy regando Aquí es K Una disculpa Aquí es K ¿Va? Todo el mundo Eso sí está bien ¿Va? Entonces este Sería la unión de los A K ¿No? Pero otra vez Como la sucesión es creciente Pues yo sé que Este Que el A1 El A2 Hasta el A K Menos 1 Está contenido en el A K ¿Vale? Entonces de hecho Esta unión que parece incompleta De hecho es la unión de todos ¿No? Porque Este Como les decía Pues A1 A2 A3 Hasta A K Menos 1 Todos están contenidos en el A K Por ser creciente Entonces esta unión De los K Mayores que N Pues de hecho es La unión de todos ¿No? Entonces esta la puedo cambiar Por esto ¿No? Desde N igual con 1 Hasta infinito De la unión De todos De los A K ¿Vale? Desde K igual con 1 Hasta infinito ¿Vale? Todos Y bueno Estoy interceptando El mismo conjunto Una cantidad numeral Able de veces ¿No? Pues esto es simplemente El mismo conjunto ¿No? La unión de las A K Desde K igual con 1 al N Y bueno Claramente estos conjuntos Son iguales ¿No? Entonces si tu sucesión Es creciente Pues si tiene el límite Y el límite de hecho Es la unión ¿Qué es lo que nosotros Pensaríamos? Si tienes una sucesión Creciente ¿No? Este pues el límite Pues en nuestra mente De esa sucesión Pues tendría que ser la unión Como esto de los De los polígonos Que aproximan por dentro De la circunferencia ¿No? El límite de esa sucesión De conjuntos Pues tendría que ser Justamente la circunferencia ¿Vale? Entonces sí Es básicamente Un ejercicio Entonces si la sucesión Es creciente Pues el límite Tendría que ser la unión Ahora ¿Qué pasa Si la sucesión Es decreciente? ¿Vale? Entonces Es una sucesión Decreciente Entonces tendríamos Como algo así ¿No? A1 A2 ¿No? Puntitos AN AN más 1 Y así me sirve ¿No? Pues podemos cambiar Pensar en ese esquema ¿Vale? Entonces borro aquí Y bueno Inductivamente Pues nosotros Pensaríamos que La sucesión Sí tiene límite Y el límite Es la intersección Que es básicamente Lo que voy a probar ¿Vale? Bueno Este Aquí sería así ¿No? AN contiene A AN contiene AN más 1 ¿Vale? Ok Este Pues muy bien Pues lo mismo Voy a atacar Este conjunto Es la intersección De todos los N ¿Sí? Mayores que Mayores que K ¿No? Entonces Pues aquí Lo podemos si quieren Como imaginar aquí Entonces voy a Interceptar a partir De este ¿No? Pero como Este contiene A todos los demás ¿No? Entonces Interceptar a partir De este momento Todos los posteriores ¿Vale? Pues es justamente Este Perdón Como este Está contenido En todos los demás Lo dije al revés Como este Está contenido En todos los anteriores Pues la intersección De De todos estos A partir de este momento Pues es lo mismo Que interceptar Todos ¿No? A partir del primer momento ¿No? Entonces Esta cosa La puedo cambiar Por esto ¿No? La unión Desde N Igual con 1 Hasta infinito De la intersección Sobre todos ¿No? Desde K Igual con 1 Hasta infinito Te lo sacas Y estoy uniendo El mismo conjunto Una cantidad Numerable de veces ¿No? Entonces me queda exactamente El mismo conjunto Me quedaría la intersección Que todos los sacas Desde K Igual con 1 Hasta infinito ¿Vale? Bueno Ustedes escríbanlo Más a detalle Pero básicamente Es la demostración Aquí Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver Este Bueno Aquí igual me voy a fijar En este conjunto ¿Quién es este? Pues es unirlos A partir de un cierto K ¿No? Digo A partir de un cierto N ¿No? Entonces Si yo me fijo en este ¿No? Y los voy uniendo A partir de un cierto Este No disculpa A partir de un cierto N Como todos estos Los posteriores Están contenidos en este ¿Vale? Pues unirlos a partir De un cierto N Pues simplemente Es tomarme el primero ¿No? O sea la unión Va a ser justamente El primero ¿No? O sea si se fijan Si a este Le pego a este Pues este ya está Contenido en este Etcétera 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 Entonces la unión Va a ser solamente El A N ¿No? Entonces puedo cambiar Esta unión Por El A N ¿No? Entonces este Me queda Desde N igual Con 1 hasta infinito De la Este Del A N ¿No? Y pues ya La intersección De todos La intersección De todos ¿No? Entonces Este Si la asociación Es decreciente Tiene límite Y su límite Es la intersección ¿Vale? Que pues es al menos Algo que queríamos ¿No? Otra cosa a notar Es que si yo estoy Trabajando En una sigma álgebra Este Y los elementos De la asociación Son elementos De la sigma álgebra Pues los límites Por ser uniones E intersecciones Numerables De cosas Siguen estando En la sigma álgebra ¿No? Entonces Digamos que La sigma álgebra Es cerrada Bajo toma de límites ¿Vale? De hecho nosotros Podemos pensar ¿Qué le falta Al álgebra Para hacer sigma álgebra ¿No? Pues vamos a descubrir Eso con el Tilema de las monjas Y tiene que ver Un poco con esto ¿No? O sea Como que le faltan Esos límites ¿No? Como que no está Complet Es como si la álgebra No estuviera completa ¿No? Y la sigma álgebra La completa ¿No? De alguna manera Completar ¿Ven? Que bonito está esto Bueno muchachos Nos vemos En la siguiente clase En la siguiente clase Hablaré de que es Una clase monótona Y justamente De esto que dije Al final Pues lo vamos a Lo vamos a resolver Salve muchachos Pues cuídense Nos vemos